Hola bienvenidos a un video mas, hoy te voy a mostrar 5 trucos bastante increíbles para tu dispositivo Android Así es, 5 trucos para tu dispositivo Android, espero que sean bastante útiles para ti Y uno de los que mas me gustó es poder utilizar el botón que tenemos aquí Este botón de encendido, poder utilizarlo para colgar una llamada Muchas veces tienes el teléfono, estas haciendo una llamada, estas platicando Y de repente en vez de quitarte el teléfono, desbloquearlo, colgar, puedes simplemente presionar este botón y colgar tu llamada ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a irnos directamente a los ajustes Ya estamos aquí en los ajustes y vamos a irnos hasta abajo hasta encontrar el apartado que diga accesibilidad Aquí lo tenemos, lo vamos a presionar el apartado de accesibilidad Y vamos a buscar aquí el apartado que diga interacción y habilidad, aquí lo tenemos Lo vamos a presionar y cuando entramos en esta opción vamos a buscar el apartado que dice responder y finalizar llamadas Aquí lo tenemos, bastante fácil, lo presionamos y lo único que tenemos que hacer ya que estamos en esta opción Solamente es poder ver las opciones que tenemos aquí, si te das cuenta dice subir volumen para responder Quiere decir que si activamos este, cuando recibamos una llamada subimos el volumen y automáticamente respondemos la llamada Pero este es la tecla lateral, la tecla de encendido, lo vamos a presionar así Y automáticamente cuando recibamos una llamada y ya vayamos a colgar, presionamos este botón y vamos a colgar la llamada El segundo truco que te voy a mostrar me gusta mucho porque es bastante funcional Muchas veces tenemos abierto aquí, vamos a abrir por ejemplo YouTube, aquí está mi canal Y estoy viendo algunos videos en mi canal, pero híjole quiero ver un video mientras O quiero seguir revisando mis videos mientras hago alguna otra cosa Quiero tener dos aplicaciones al mismo tiempo ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo tener la multiventana o dos apps al mismo tiempo? ¿Vale? Aquí no tienes que instalar ninguna aplicación Lo único que tienes que hacer es, vamos a imaginar que voy a poner aquí arriba YouTube Y acá abajo quiero revisar algo en Amazon ¿Qué es lo que yo hago? Voy a presionar este botón que tenemos aquí Que es el botón de multiventanas, lo voy a presionar Y me van a aparecer las aplicaciones que yo tengo abiertas al mismo tiempo O las aplicaciones que yo estaba revisando, ¿vale? Vamos a YouTube porque es la aplicación que yo quiero ver Y le presiono aquí en el icono, vean, en el icono de YouTube Ya que hicimos esto le voy a poner abrir en vista de pantalla dividida Aquí está, lo voy a presionar Y automáticamente me dice que elija la otra aplicación con la que yo voy a estar interactuando Vamos a abrir Play Store, ¿vale? Yo voy a estar buscando un juego en Play Store Mientras sigo viendo los videos que tengo en YouTube Se dan cuenta lo fácil que es poder tener dos aplicaciones al mismo tiempo La multiventana y sin necesidad de tener que instalar ninguna aplicación Es verdad que existen algunas apps que puedes instalar para poder hacer el mismo proceso Si tu teléfono todavía no tiene esta opción Pero en la mayoría de dispositivos ya tienes activada esta opción De multiventana sin instalar ninguna aplicación El siguiente tip que te voy a mostrar o el siguiente truco Es relacionado más o menos al anterior, ¿ok? ¿Qué pasa cuando tú estás aquí? Yo estoy en YouTube, ¿vale? Aquí estoy viendo mi canal de YouTube Y de repente quiero ver algo en la misma aplicación En la otra aplicación que tengo abierta, en este caso Play Store Si dieron cuenta lo que tengo que hacer, ok, yo voy a cerrar Voy a buscar y vuelvo a abrir Ahora voy a interactuar entre el canal de YouTube Entre la página de YouTube Y voy a cambiarle, voy a buscar aquí esta Play Store Y lo que yo hago es tener que abrir la multiventana O salirme y buscar el icono y volver a abrir la aplicación Para hacer esto mucho más fácil Para no tener que estar haciendo todo este proceso ¿Cómo vamos a poder cambiar rápido e interactuar entre dos aplicaciones? Lo único que tienes que hacer en este botón que tenemos aquí Que es el de multiventana Lo vas a presionar dos veces Ahora yo voy a interactuar entre Play Store y entre YouTube Así de fácil, vean Presiono dos veces y automáticamente me lanza a YouTube Ah, ok, voy a regresar a Play Store Dos veces y regresamos Dos veces y regresamos Dos veces y regresamos Así de fácil es como puedo interactuar entre dos aplicaciones Para poder abrirlas más rápido Y para no estar perdiendo tiempo O tener que cerrar y abrir la pestaña nuevamente Una función que me gusta mucho, ok En los dispositivos Android Es el poder tener la facilidad de nuestro tema oscuro O poder tener todo en modo oscuro Es verdad que hay muchos teléfonos que no tienen la opción habilitada Depende de la marca, depende del modelo, etc Y no puedes tener acceso al modo oscuro en tu dispositivo Entras a los ajustes y así está Todo en el color original, vale Y también sé que hay muchas aplicaciones que te ayudan Pero hay una opción que me gusta mucho en los dispositivos Android Que funciona casi, casi te puedo asegurar que en la mayoría Y es el poder tener el modo oscuro, ok Desde la configuración ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero pues vamos a irnos a la configuración Y en configuración nos vamos a opciones de desarrollador Importante, si no sabes cómo activar las opciones de desarrollador Nos vamos a ir al apartado de acerca del teléfono En acerca del teléfono vamos a buscar la opción que diga información de software En la información de software nos vamos a ir a el número de compilación Y lo presionamos varias veces hasta que te hagas desarrollador Cuando ya lo hagas te va a aparecer este icono aquí que dice opciones de desarrollador Ya que lo habilitaste lo vamos a abrir Y ya que lo abrimos lo único que tenemos que hacer es buscar el apartado que diga forzar el modo oscuro Aquí lo tenemos forzar el modo oscuro lo único que haces es activarlo, ok Y eso es todo, ahora vamos a cerrar nuevamente Cerramos la aplicación que se utilizó o los ajustes Y cuando cerramos los ajustes y lo volvemos a abrir Nos vamos a percatar que ahora ya todo está en modo oscuro Así lo puedes aplicar directamente en tu dispositivo Android Y darte cuenta si puedes o no activar esta super función Por último te voy a mostrar una función que a mi en lo particular me gusta mucho Porque yo la utilizo para los tutoriales, vale Les voy a explicar de que se trata Yo hago tutoriales del teléfono, te muestro como hacer diferentes cosillas, etc En ocasiones yo grabo la pantalla del teléfono Y para que en la pantalla del teléfono se vea por donde paso el dedo Por donde se está moviendo el cursor Activo una función en el teléfono, vale Esta función te permite ver las presiones cuando yo toco la pantalla Aquí estamos viendo un ejemplo de como se puede ver las pulsaciones en la pantalla Cuando yo presiono en ciertos puntos Y eso sirve para algunas funciones mientras hago los tutoriales Cómo vamos a activar esta función es muy fácil Lo único que hacemos nuevamente nos vamos a ir a los ajustes Y en los ajustes vamos nuevamente a irnos a las opciones de desarrollador Ya expliqué hace unos segundos cómo activar opciones de desarrollador Si no lo viste regresa un poco el video y puedes revisar cómo activar esta función Ya que lo activamos lo único que vamos a hacer es abrirlo Aquí lo tenemos en el apartado de entrada Nos damos cuenta que aquí lo tenemos Es un apartado que dice mostrar presiones Lo único que vamos a hacer es activarlo Así como lo activamos y nos vamos a salir Y ahora te vas a dar cuenta aquí en la pantalla A ver si se alcanza a notar cómo se ve el cursor Vean cómo se alcanza a ver ahí el cursor Por donde yo estoy pasando Esto es bastante útil Ahora si yo me pusiera a grabar la pantalla En la pantalla yo puedo estar explicando lo que va a pasar Y les voy a decir por aquí vas a hacer, le vas a dar clic aquí, vas a hacer esto Estos son cinco de los mejores trucos que yo conozco para Android Hay muchísimos más, conozco muchos más Pero trato de mostrarles los que siento que son los más importantes Y si quieres que les traiga todavía más una segunda, tercera, cuarta, quinta parte de trucos para Android Solamente déjame un comentario y voy a intentar leerlos todos Muchísimas gracias por todo su apoyo Yo me despido y como siempre ¡Hasta luego!